Bueno, pues un poco de taparles, a ver si... a ver si arranquemos un poco. Bueno, esto... eso es sube la temperatura, la temperatura. Que está ya probada. Y se vengan a cantar la baixa de 13. Ya tengo que recuadrar. Perdón. Ja, ja, ja. Ay, que todos los tesoros del mundo parecerán. Y desecho a mis ojos yo lo que tengo en la estabilidad que da... Que da el sueño y no hay manera, no hay modo de dormir. Aunque el calor se hubiera molestado esta noche. Ya tengo que recuadrar. Ya tengo que recuadrar. Ya tengo que recuadrar. No teniéndose mi vida. No hay mejor manera de dormir que en tus pupilas. Sube la temperatura, me gusta tener tu estombo de almohada y tu hombro de sustancia Y también el ritmo del corazón, calla y se queda corta y el amanecer nos viste en tu condición Y volver a repetir el ritmo Ahora que he escrito esta lana para cantar, pero a mi mismo, tengo almohada para dormir, quiero velarte toda la noche Todos los caminos del mundo conducirán derecho a tus brazos Yo lo que tengo es la estabilidad que da el sueño y no hay manera, no hay ganas de dormir Es la estabilidad que me da tu cuerpo, que busco, que me da la mente cerca, al alcance de mi boca Es la estabilidad que hay bajo tus párpados, mi vida no hay mejor manera de dormir Que en tus pupilas, sube la temperatura, me gusta tener tu estombo de almohada y tu hombro de sustancia Y también el ritmo del corazón, calla y se queda corta y el amanecer nos viste en tu condición Y volver a repetir A repetir A repetir A repetir Tengo tu magia, escribo con los dedos, no encuentro una ley que me condené Tengo tu magia, escribo con los dedos, no encuentro una ley que me condené ¡Bravo!